¡Vamos a abrazar todo el mundo! 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 ¡Vamos a abrazar! ¡Vamos a abrazar todo el mundo! ¡Vamos a abrazar! ¡Vamos a abrazar todo el mundo! 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 ¡Viva comme on fire! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, señores! ¡Viva el baile más! ¡San, san, 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 san! ¡Santa bárbara bendita, para que surge mi lira! ¡Viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, señores! Oh, voluntad de mi lira, arrancó mi corazón y la peló de su creación Pidiendo que te felicieras, nos envíes tu consuelo y tu santa petición Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, señores Virgen de la caipura, santa bárbara bendita Virgen de la caipura, santa bárbara bendita Dice ahora su favorita, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, señores ¡Aplausos! ¡En el gran escenario! ¡Los chicos de New Packs! ¡Aversón Almeida! ¡Ya!